Como siempre mis queridos amigos, para mí siempre ustedes han sido mi inspiración a que siga haciendo otra serie de vídeos de todas las semanas, etc, etc, nada. Y aquí vengo a responder un par de preguntas que me han dicho mis suscriptores de mi canal de YouTube. La primera pregunta es de Juan, me dice Juan, Deli, ¿qué negocio me podría montar? Tengo muchos estudiantes de idiomas, sé cómo agregar el coche, sé cómo vender, cómo comprar, etc, etc. Juan, aquí lo que te voy a recomendar, como siempre, es una recomendación que yo doy personalmente. Yo lo que te recomiendo es que debes hacer algo que de verdad tú disfrutes. Escucha esto, debes hacer algo que de verdad disfrutes, porque no se trata de simplemente estar haciendo algo por estar ocupado. Hay que tratar de hacer algo que disfrutemos, que citamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, para que así lo hagamos mucho más mejor. Generemos mucho más energía, nuevas ideas, o sea, ideas nuevas, y para que así podamos crecer también a nivel económico. Sí, o sea, que Juan, esa es mi recomendación. Si tú sabes que realmente eres bueno, digamos, en un Instagram, y sabes bueno en marketing, todo ese tipo de tema, en un idioma, lo que te recomiendo es que simplemente, si tú sabes, debes reconocer cuál es tu punto fuerte. Entonces, si eres un experto en idioma, si eres bueno en clase de idioma, si eres bueno escribiendo libros en idioma, si eres bueno hablando, etc., 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 ¿por qué no te pones una academia online? Una academia online viene siendo, pues, te hablas una página web, empiezas a subir contenido, te hablas una cuenta de Skype, te prepara una habitación en tu casa, o un cuarto, o una oficina, renta en la oficina, cualquier cosa que quieras, o sea, cualquier espacio, para que empieces a impartir clases por cuenta, o sea, clases particulares, clases privadas, para que empieces a publicar, o sea, a hacer dinero, sus conocimientos, tu pasión, tu vocación, etc., etc., y es así como realmente, Juan, tú vas a empezar a ganar dinero con tu pasión, con tus conocimientos, con lo que realmente quieres que sea parte de tu vida, etc., así que, Juan, esa es la siguiente recomendación de constantemente, es, si tú sabes, o sea, descubre exactamente qué es lo que te hace preparar todos los días a las 7 de la mañana, o sea, todo durante el día, o sea, qué es lo que te hace levantar de tu trabajo a la mañana, para que te prepares un poquito más, busque mucho más conocimiento, mucho más habilidades, y empieces a hacer eso que tanto deseas, porque solamente puede ser una cosa que realmente no disfruta tanto, pero que te paga bien, puede que sea bueno, pero no por mucho tiempo. Por ejemplo, yo anteriormente trabajaba en restauración, o sea, trabajaba en el área de hoteles, como camarero, organizacionista, relaciones públicas, era, bueno, relaciones públicas, o sea, gang services, pero simplemente el área de camarero, o sea, de camarería, del área de hostelería, como que no me llamaba mucho la atención, porque había que estar siempre corriendo, con una bandeja llena de plato, de comida, de vasos, etc., etc., como que realmente no eras mi pasión, pero ¿qué pasa? Tenía que hacerlo, porque de ahí era que yo pagaba mi universidad, pagaba la vivienda, me compraba mi vestimenta, invitaba a la novia al cine, etc., etc., entonces tú también debes hacer exactamente lo mismo, si realmente ven que realmente lo puedes trabajar con tu pasión, porque realmente no tienes el tiempo, no tienes el lugar, no tienes la persona que te pueda dar un push, o sea, que te puedan ayudar a empezar tu proyecto, mi querido amigo, bueno, pues empieza con algo, empieza a trabajar lo que sea, pero si puedes trabajar en tu pasión, mi hermano, mi hermano, hágalo ahora, porque quizás sea muy tarde, y si te pones a esperar el tiempo indicado, la hora indicada, cuando tengas mucho más energía, más motivación, más entusiasmo, etc., etc., lo más probable es que nunca hagas eso con la pretenda, así que mi querido Juan, ponte las pilas, empieza tu plan, empieza por donde pueda, y nunca doy un paso a ti. Sé que te le preguntará, Teni, ¿por dónde empiezo, hijo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Juan, déjame decirte, ¿dónde digas? Tú sabes que eres buen idioma, pues empieza con tus hermanos, con tus primos, con tus padres, con tus abuelos, empieza con quien sea, empieza de manera gratuita, simplemente lo más importante es que te metas en el área, o sea, que empieces por en dónde estés, como estés y realmente con lo que tengas, escucha esto, eh, empieza como estés, donde estés y con lo que tengas, porque una vez que te pones al camino, automáticamente empiezas a adquirir la habilidad, el talento, empiezas a aprender más, y sobre todo, irás a empezar a trabajar en tu pasión. Y no hay una cosa más bonita, más estimulante, más motivadora que trabajar en algo que realmente nosotros disfrutamos. Así que, por ejemplo, a mí me encanta hacer video para subir en YouTube, a mí me encanta dar clases de idiomas, a mí me encanta hablar en público, me encanta escribir, me encanta hablar con gente, me encanta siempre estar pegado a la gente, yo cada vez que te subo un video, pues me emociono tanto, es algo que me sale ya automáticamente, o sea, mi mente, porque realmente es algo que vivo, es algo que me hace vibrar, algo que me hace, que me hace mi sangre hervir, o sea, me hule más, o sea, me hace hervir la sangre, porque simplemente es algo que yo vivo, algo que yo disfruto, entonces tú tienes que hacer exactamente lo mismo, debe hacer una lista de las cosas que tú puedas disfrutar, tratar de mejorarla constantemente, y si realmente no puedes mejorarla, pues haz lo que tengas que hacer para que las mejores, pero cuando dudas el primer paso, es cuando realmente empieza tu vida a cambiar, así que, no te comas mucho la cabeza, o sea, no lo pienses mucho, ponte en acción, hoy mismo, pon alguna acción que tengas escrita en marcha, lo que tengas en mente, pero es importante que todas las ideas que te llegan a la cabeza, a la mente, al cerebro, escríbalas, y ese mismo día, mi querido amigo, haga algo, ponga de cualquier paso, no importa lo pequeño que sea el paso, délo como quiera, porque es así como la vida va a acabar. Nada Juan, espero que esta grabación te haya gustado, mi querido amigo, nada, simplemente no te hablo con una lista, con un libro, con nada de esto, no, yo simplemente te hablo desde el corazón, desde mi experiencia, y perdona por la vestimenta, oye, que quería hacerte video, lo quería hacer rápido, tenía toda mi, tengo mi vestimenta en el armario ahí, porque me acabo de mudar para un compartimento, bueno, quizás vas a ver, ahora te lo voy a mostrar en el medio, y nada, no es tu problema que Denis haya mudado, lo más importante es que esta ganación le hayas sacado por lo menos 0.2%, si tiene un 10% bueno, y pillas el 2%, o sea, logras poder practicar el 2% de esa información, y seguro que tu vida va a cambiar, pero para ello, ponte las pilas Juan, no te pongas a pensar mucho, que mañana, el día siguiente, el año que viene, etc, etc, no, ponte las pilas campeón, y si necesitas cualquier ayuda personalizada, envíame un correo electrónico a dennymedrano2008, con números, eh, dennymedrano2008, arroba.com, o, me puedes escribir en Whatsapp, yo veo aquí en España, ponen primero el número, el signo de, 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 de más, 34, escuchen esto, signo de, de más, 34, más el número, 6, 7, 9, 7, 8, 2, 3, 7, 1, denny, repíteme de nuevo, por favor, signo de, de más, sumar, 34, más, 6, 7, 9, 7, 8, 2, 3, 7, 1, 6, 7, 9, 7, 8, 2, 3, 7, 1, ese viene siendo mi Whatsapp personal, así que, envíame cualquier comentario, pídeme cualquier consejo, dime de qué video quiere que hable, o sea, de qué tema quiere que hable, para empezar a hablar, porque es algo que me encanta, hablar, platicar, etc, etc, y nada, mi queridos amigos, aquí estoy con un jacket de mi hermana puesto, así que no te preocupes, lo que te es, vivir, y nada, como te prometí, te voy a enseñar, te voy a enseñar el lugar ahora donde estoy viviendo. Bueno, como podrás ver, ahora mismo está lloviendo, ahora mismo está cayendo por mucha, mucha, mucha agua, y nada, estoy aquí en un quinto, que es el número 10, no sé qué número, ya, el número 10, porque me acabo de mudar hoy, y nada, estamos yendo un poquito de agua, hasta abajo viene siendo, ya podrás ver los coches, etc, etc, y nada, esto ya es la torre de aquí de la ciudad, es una torre de la más alta de aquí de la ciudad, y nada, espero que disfrute esta oración, y nada, mi querido amigo Juan, adelante campeón, haz algo de respeto, si no nada, chao, chao, desde aquí de la casita. chao, 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 chao.